El presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, FED, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, Joel Martínez, consideró este miércoles que es necesaria la ampliación de la edificación de la referida Casa de Estudios Superiores, debido al crecimiento de la matrícula. Para ello, solicitó sean donados los terrenos del Ministerio de Agricultura que colindan con la universidad. Nosotros, por ser un espacio pequeño y por tener una población de estudiantes aproximadamente de 18.000, las aulas que nosotros tenemos son muy pocas para esa gran cantidad de estudiantes, además para la gran cantidad de sesiones que tenemos nosotros en nuestro recinto. Recuerden que nosotros tenemos también en lo que es el edificio HTC Nive, que son aulas que fueron asignadas al Ministerio de Educación Superior para que se impacta lo que es el curso de inglés en nuestro recinto, que es de vital importancia para nuestros estudiantes y también para nuestra universidad. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Ya el recinto lo que va en crecimiento, lo que es a nivel de matrícula estudiantil, pero también a nivel de lo que son los maestros, porque se siguen abriendo sesiones ahora. Hay una realidad que hace varios años que se ha presentado de que por lo pequeño que hay recinto, tenemos aproximadamente más de 300 sesiones en campo abierto que indican que no hay aula. A pesar de que tenemos el curso de viejo, que es un espacio emblemático para San Francisco Macorí, porque desde ahí es que inicia nuestra universidad, y que en ese espacio se imparten asignaturas, especialmente en el área de la salud, pero también se imparten otras asignaturas que no necesariamente son del área de la salud. Lo que nosotros hemos dicho es que ya es hora de que el gobierno entregue, que se haga una evaluación real si ellos quieren, y que vean la necesidad de que el recinto necesita crecer. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.